Vamos pues, todos juntos, unidos, en busca de un nuevo destino, por una vida digna para todos. Y que no quede duda, el principal honor es estar con los brazos. Estamos arrancando con las campañas federales para hacer la transformación del país. ¡Viva! ¡Viva! Estoy con Morena porque creo que es un cambio verdadero para nuestro país. Juntos haremos historia. Mónica Morena al Senado.